Yo voy a tomar muy lejanamente de lo más difícil de tocar, tanto que Mangel tiene un repertorio de ñe, que seguramente no se ha hecho. Bueno, pues esperemos que se diviran mucho con este ya de John Lee Hooker, que es el Boogie Blues. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.